En la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño Y ponerla de presente y defenderla, defender la verdad Por eso tenemos que decir que va a pasar en las Naciones Unidas Algo absolutamente insólito contra Colombia Contra su economía, contra su decoro, contra lo que Colombia puede significar en el mundo Sí, señores, así de grave es Gustavo Petro va a las Naciones Unidas a pedir perdón Porque no ha cumplido suficientemente los acuerdos con las Farc Billones de pesos hemos gastado para darle a esos bandidos lo que no se merece Para cumplir ese engendro que creó Juan Manuel Santos Detestable El sujeto que hizo lo que hizo para ganarse un premio Nobel Y para poner a Colombia en esta situación Pero entonces ahora si viene el ruino Es que están diciendo que no le hemos cumplido suficientemente a las Farc Cuántos billones de pesos les hemos dado Cuánta impunidad les hemos garantizado Curules en el Congreso Todo se les ha dado Pero ahora hágame el favor Pedirle a la ONU Que perdone a Colombia O que le dé un plazo adicional Para cumplir con estos bandidos Para cumplir con estos bandidos Qué horror Uno lo dice Y llega el momento en que no cree lo que dice Es que no es posible No es posible Lo que está ocurriendo Es de otro mundo Es el extraño mundo de su uso Pero mucho más extraño todavía Colombia pidiéndole a las Naciones Unidas Que le dé un plazo adicional Para cumplirle a las Farc ¿Eso significará Darle más curules sin votos? ¿Cuánto dinero significa eso? ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto hay que darle? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Al señor Oti Patiño? ¿Y a quién más? Hay que regalarles plata Para prevenir además O para anticipar lo que puede ocurrir con el ELN El ELN está feliz Esperando estas declaraciones de Gustavo Petro Que se dan Un reconocimiento de culpa Qué pena señores No hemos podido cumplir Con lo que debíamos haber cumplido Con las Farc No hemos sido suficientemente generosos No hemos sido suficientemente impasibles No hemos sido suficientemente tolerantes Válganos Dios A eso va Gustavo Petro A la ONU Por eso les decía Que hay que defender la verdad Hay que decir las cosas Que la gente no cree O que resbala por encima de ellas O que no las atiende suficientemente Lo que va a pasar en la ONU Es lo más vergonzoso Que ha pasado en la historia de la ONU Y en la historia de Colombia Un país pidiendo perdón Por no haber cumplido Con un tratado internacional Surtido o firmado Con unos bandidos Con unos asesinos Con unos reclutadores de menores Con unos narcotraficantes Eso no tiene antecedentes Ni los podía haber tenido A nadie se le hubiera podido ocurrir Semejante cosa Ni nada parecido Pero a eso va Gustavo Petro A la ONU A arruinar el nombre de Colombia A arruinar a los colombianos A avergonzarnos ante el mundo Porque no hemos sido suficientemente generosos Con los bandidos Con los que nos matan Con los que nos secuestran Con los que nos ponen bombas Con los que se enriquecen Fabulosamente con la cocaína No No hemos cumplido con ellos Hay que pedir perdón Perdón o no Denos un placito adicional Para seguirle cumpliendo A estos bandidos Placito adicional Que desde luego será aplicable A los del ELN Que están haciendo cola Para entrar A semejante Mundo Maravilloso Donde el país entero Les pide perdón Y les paga Y les paga Y les paga Que horror por Dios Algo parecido No habría ocurrido Nunca Ni habría podido ocurrir En un mundo Donde el presidente de la república No hubiera asaltado el palacio de justicia Porque era peor que los asaltantes Porque estaba preso Los demás estaban libres Dios mío Ten compasión de Colombia